Hola, hoy os vamos a explicar cómo cortar las uñas de nuestras mascotas. Bienvenidos a Veterinos. Antes de cortar las uñas a nuestros animales, tenemos que ver si son blancas o si son negras. Si son blancas es muy fácil. La parte roja es como nuestra uña, la parte roja no se puede cortar, la blanca es la que se puede cortar. Si son negras, tienes que adivinar un poco dónde sería lo que no tiene vaso o lo que tiene vaso. Lo que tiene vaso es lo rojo, lo que no tiene vaso es lo blanco, que es lo que sobra. En función de la medida de las uñas y la mascota que tengas, utilizarás un corta uñas distinto. Esto facilita mucho el que no se te vaya a donde tú no quieras y que puedas poner la uña, encajarla bien y cortar. Para los gatos hay unos corta uñas muy chiquitines que encajas justo la uña aquí en medio y corta muy bien. Para perritos más medianos utilizas otro tipo de tijeras y para perros más grandes unas tijeras más grandes. Esto ya os digo que no es imprescindible pero realmente es muy facilitador. Siempre tienes que tener en cuenta que puedes cortar toda la parte blanca sin que haya riesgo de que les hagas daño, ni que sangren, ni nada. Y de hecho eso es lo que sobra y lo que si gastan, gastarían. Los gatos muchas veces al rascar en vez de gastar lo que hacen es que se hagan más afiladas. El único riesgo a la hora de cortar las uñas de tu animal en casa es que te pases y no cortes solo la parte blanca, sino por la que no tiene vaso ni nervio, sino que cortes un poquito más. Si cortas un poco más, por un lado le piezas el nervio con lo que le duele y por otro lado sangra un poco. ¿Qué pasa? Que si sangra la piel, como es blandita, enseguida se vuelve a cerrar y deja de sangrar enseguida. Te clavas una aguja y enseguida deja de sangrar. La uña, como es dura, tarda un poquito más en sangrar, pero no os preocupéis porque ni se pueden desangrar ni les puede pasar nada. Simplemente están incómodos. Y también que sepáis que prácticamente a ningún animal le gusta que le corten las uñas. Así que con mucha paciencia y con mucho cariño. Bueno, lo que hacemos para poder ver las uñas y saber hasta dónde tenemos que cortar, exteriorizamos las uñas apretando con las almohadillas y hacemos que la uña salga para afuera. Una vez sale para afuera, ya veis la parte roja, que es la que no puedes cortar porque es donde llega el vaso y el nervio y le harías daño y sangraría. Y la parte blanca, que es la que sobra y que es la que puedes cortar. Gracias a ti que estás descansando en el rascador después de que te hayamos cortado las uñas. Y a todos vosotros, muchas gracias por escucharnos. Os animamos a que probéis de cortar las uñas a vuestros animales en casa. Si tenéis alguna duda, os veis aquí con ellos y os enseñamos directamente. Muchas gracias. Gracias.